El indicador global de la actividad económica disminuyó 0.7% en términos reales durante julio del 2017 frente al mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, se incrementó 1.3% en el mes de referencia con respecto al séptimo mes de un año antes. En términos anuales, los grandes grupos de actividades mostraron los siguientes aumentos. Las actividades terciarias en 2.7%, las primarias 2.4%, mientras que las secundarias cayeron 1.5%. Estas cifras se actualizarán el próximo 24 de octubre. Para más información, visita nuestro sitio en Internet y nuestras redes sociales.